Otro elixir para recordar, capaz que tiene dos o tres temitas. Ustedes escuchan a mí siempre hablar del espíritu. Muchas veces le digo, ay amigo del alma, miren, les voy a comentar. El alma pertenece a la carne, es lo que va y viene con las memorias de la carne. El alma es dual. El alma conoce de sal a la Inquisición. El alma conoce de me quieren, no me quieren, tengo, no tengo, valgo, no valgo. El alma teme enfermarse. El alma le dio el poder a lo externo. Yo no soy su amigo del alma, ¿qué quieren que le diga? Yo no me relaciono desde ahí. Yo me relaciono desde el espíritu. Yo soy su amigo de espíritu. El alma viene a resolver karma. Y el espíritu viene a ascender karma. Miren qué diferencia. Yo soy un amigo del espíritu. Y cuando me dicen, saludo tu alma, miren, mi alma no tiene ganas de saludarlos a ustedes para crear dramas, para crear conflictos, o para que nos enamoremos apasionadamente y después terminar agarrándonos de los pelos, que ya quede pelado. ¿Quieren tener relaciones de amigos del alma? Pues conmigo no. Conmigo van a tener una relación de espíritus. Yo no tengo nada que resolver. Porque mi último karma era querer en el karma. Y porque tú lo crees, tú lo creas. Pero vos no sos soberbio que tendrás cosas por resolver. Eso es un tema mío. Yo voy hacia un camino donde sea donde voy. Yo voy a que el último karma era mi karma. Si en el medio voy viendo que lo tengo que resolver, yo no resuelvo karma. Yo haciendo karma. Porque yo no elijo más estoicamente el dolor, ni confrontar, ni agarrarme a piña. ¿Sabe qué hago cuando alguien me insulta, cuando alguien me provoca? Internamente lo elevo a la luz y me cubro con la capa del noble silencio. Yo no dialogo con mi espíritu. Yo elevo al espíritu. Y tengo la suficiente humildad y sabiduría para bajarme rápido del escenario porque no quiero seguir más arriba del escenario. Y en estos tiempos está esa dispensión cósmica. Yo no tengo más nada que resolver ni con mi sobrino ni con mi hermana. O nos conectamos desde el mutuo respeto, que es como se conecta al espíritu. De la mutua aceptación del otro y donde yo no elijo situaciones kármicas, ese es mi Dharma. Yo no tengo más nada que discutir en el re-insight de la dualidad. No lo elijo. Ejerzo mi libre albedrío. Yo no soy amigo del alma, ni terapeuta del alma, ni quiero conectarme con el alma de nadie. Si me tengo que conectar con un alma, es el alma de las especies, que ahí sí pongo un respeto con un animal, que todavía, aunque sé que ese espíritu tiene que seguir transitando, en el humano yo ya veo espíritus. También se lo veo a un animal, pero me conecto con el alma de la especie, del gato, del perro y de ese perrito, que en realidad me comunico con un alma de especies. Porque lo que estoy haciendo con ese perro se lo estoy haciendo a un grupo de perros que pertenece a ese perro. Porque todo es grupal. Que son los perros que viven en Huelva o en esa zona de Huelva. Digo Huelva, digo Capilla del Monte. Yo me estoy comunicando con todos. Bueno, es un tema aparte que voy a tocar. También tengo ganas de compartirle otra cosita. Bueno, ¿quedó claro? Yo no soy su amigo del alma, yo soy su amigo del espíritu. Con todo el respeto al alma, porque el alma a mí me llevó al espíritu. Pero hay cosas que ya no están. A mí la universidad me llevó a ser profesional, pero yo no sigo teniendo relaciones con la universidad. Yo tengo relaciones con la experiencia. Que es otra universidad. Yo quiero experimentar no estar siempre metido en la universidad. ¿Me sé explicar? Sí. Ahora, este es un viaje más, como dije antes. Vos elegís el tuyo, yo te muestro que hay otro. Vos elegís y te resuena. Y no es seguir el viaje de Eduardo, eso es seguir hasta de filósofos antiguos que seguían esta filosofía. Solo que la religión que imponían eran herejes de esta gente. Y hasta si podían lo mataban. Y los que no, se ocultaron y dejaron libros secretos. Que fueron místicos, que habla de la libertad interior. Lo otro. Yo ya tengo que empezar a ver que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y todos los números siguientes, no son números que están adelante o atrás. Son energías propias. Si yo soy 7 y estoy con un 3, no estoy con un menos 4, ni el 3 está con un más 4. Porque eso lo ve la dualidad. Yo estoy con un 3 y se acabó. Yo no estoy con alguien que está, yo no estoy detrás de alguien, ni delante de alguien. Eso es una visión óptica. No hay nadie delante ni atrás. Yo estoy donde estoy y cada uno está donde está. Esa es la visión de la unicidad. Si yo veo que hay quien está más que yo, no puedo conectarme con el mono 101 porque yo estoy debajo de él. Yo no soy más menos nadie, ni nadie es más menos nadie de mí, ni yo soy más que nadie. Yo soy el que soy y estoy en mi auténtico espacio. Mi energía es 7, no estoy más avanzado que el 3. Porque en la unicidad no hay más o menos. Hay el exacto momento en el exacto lugar. Entonces yo quiero empezar a abrir la cabeza de la unicidad. Yo estoy donde estoy y vivo mis consecuencias. Porque ustedes no están donde estoy yo, no significa que son menores a mí. Significa que no están con ustedes, nada más. Ni neófito, ni iniciado. Acá ya no hay más grados en esta expansión de la conciencia. Ya no hay menos que yo. No más menos 3. No más yo menos alguien. No más yo más que otros. Concepto que tenemos que trabajar absolutamente para poder vivir. El ejemplo del aquí y el ahora. Cada uno está con su dibujito en Centangle. Cada uno está con su modo de bailar. Y cada uno está donde quiere estar. Sea un individuo, una cultura. Pero también sabemos que un individuo, una cultura, hoy puede estar en nuevos estados de conciencia. Estar donde está. Y desarrollarse a sí misma. Yo lo único que puedo hacer es abrirme a nuevos vuelos de mi frecuencia. Yo soy número 7. Yo soy un número, por ejemplo, cuando hacen mi número numerología, yo soy 4. No soy 5, ni soy 8. Soy 4. Soy un 4. Yo tengo nivel 4, ignorando quién soy y creyendo que el 4 es un número que me pone delante o detrás de una ilusión lineal. O yo soy 4 con frecuencias expandidas. Acá no estamos siendo más que alienes, sino con vuelos más altos o más profundos. Que en la última instancia vamos a descubrir que ni alto ni profundo. Áreas de navegación con sus causas y efectos. Vos sos vos. Yo soy yo con estados de frecuencia. Yo soy un 4 con una frecuencia que no soy un 4 ya. Porque no soy un 7. Y el que nace para pito nunca llega a ser corneta. Esos son conceptos de una realidad dual que está desapareciendo. Espero saberme explicar. Vos sos vos y sos único. Y no te compares con nadie. Y no dejes, a no ser que quieras, que te comparen o que te digan que tenés que ser como alguien. Vos tenés que ser como vos. Viendo en la pantalla de tu vida si vos no te querés porque la vida te ataca o si vos te querés porque la vida te invita. Pero vos sos vos. Vos sos vos. Yo soy Edu. Yo no voy a dejar de ser Edu. Con expansión eso no. ¿Cómo imitar a un alien? Yo soy yo. Yo no estoy más cerca. Es una ilusión que estoy más alto. Fue una ilusión que también hizo que se verticalice la conciencia. Y no que es una conciencia horizontal donde todos la verticalidad la encontramos en los estados de conciencia. No en más ricos o más pobres. O no en más sabios o más ignorantes. Capaz que el espíritu quiere vivir esa ignorancia de una madre con un hijo pidiendo limosna. Si es un viaje del espíritu, no lo vean inferior a nadie. Esto no quita que no le den una limosna. Bendecilo. Dale comida. No lleves tanta moneda como lleva, compra paquetes de arroz, de lentejas. Llevalo con vos en una bolsa y regalárselo. Pero también bendecilos. Que lo está haciendo por vos tal vez. Y eligió nada más que una obra de actuación. Bueno, esto hay que estar muy preparado. La gente me puede mandar a la remierda con esto. Pero también te digo a vos que me mandás a la mierda que hay otros niveles de conciencia con que se observa la vida. Y permití que haya gente que la observamos. Yo no voy a dejar de, yo no estoy diciendo, es un espíritu y me es indiferente. Pero yo voy a construir toda mi vida, en todo momento y en todo lugar vida. Pero también no puedo cubrir el mundo de toda la gente que pide limosna. Ni puede dañarme, ni puede dañarme. Ni puede dañarme, ni puede dañarme. Pero hay algunos que mi corazón, mi espíritu me dice, bendecilo con esa moneda. Porque no le estás dando una moneda. Estás bendiciéndolo porque llegó a tu camino. Para que recuerde que esto es un holograma llamado tierra, lleno de infinitas posibilidades donde el espíritu experimenta. Y todas son perfectas, no son menores a vos porque piden limosna. Y no son mayores a vos porque llegó a ser un marajá de la India. Dejalo que haga su papel. Porque acá lo que importa es una pregunta esencial. ¿Será feliz? Porque a lo mejor esa persona con tres euros que sacó ese día, tiene más felicidad que vos. Que tenés 50.000 euros en el banco, más en otros países, en las Islas Caimán, miles de millones de barras de oro. Y vos no sos feliz. Entonces empecemos a hablar desde otro lugar. Hoy dijo una frase maravillosa. Millonario no es aquel que tiene, sino el que aquel queda. Y ustedes me lo entendieron que estaban en la mesa. Estuvimos comiendo y bailamos y los músicos pasaron a ser quienes danzamos con nuestros ancestros. Y no había que pijotear si era centavo o euro. Le dimos lo que sentimos. Fue mucho tal vez. ¿Para quién? Mucho. A ver, ¿para el contador que tenemos adentro en nuestra dualidad? ¿O fue mucho lo que nos dieron y fue casi nada lo que le dimos? ¿Desde qué lugar? Bueno, esta era otra elícides para recordar. ¿Nos vemos? Estamos sentaditos en Tánger. Y en este momento, afuera, es la hora de la oración. Lo que en la iglesia llamaron la hora del ángelus. Los que muchos llamaron Castaneda, llamó el momento entre el día y la noche se hacen un puente al misterio, al misterio que encerramos. Hasta la próxima hora. Hasta la próxima hora.